Extreme Music Record Láser DJ Imponiendo calidad Las cosas de los dos No tiene caso ya Fuera está lloviendo Estoy desplazando Habluto en mi alma El amor Un día Querida mía Láser DJ Por lo que no se pasó El amor Y ya verás Y ya verás Es tan fácil olvidar Eso es la misma Para las entidades Fallaste No sé lo que me gustas No sé lo que me gustas No sé lo que me gustas Pero no te quiero Te quiero que dejes Mi barco se al parar Me duele el corazón Más llego que partir Láser DJ Láser DJ Láser DJ Láser DJ Los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Serás sin condición Si tienes que partir Aquí tengo tu adiós Aquel día Aquel día En que te marchaste Estuve llorando Esperando Encontrar los motivos Que te hicieron Que te hicieron dejarme Vamos A platicar Las cosas de los dos Que muy dentro de mí No hay odio ni rencor Un poco quedes tú Un poco quedes tú Y un poco quedes yo Hará que nuestro ayer No sea un triste recuerdo Música Música Hoy quisiera Abrazarme contigo Perderme Perderme en el tiempo Que me lleves Al mundo en que vives Cuando no me estás viendo Vamos A platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Música 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 Seguro que te amo Música Afuera está lloviendo Lo tiempo estoy temblando Porque tú te vas Música Porque yo me iré Música 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 Te juro que te amo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Más por qué llorar Más por qué llorar Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Tú recordarás Música Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Música Aunque sufra este momento Música 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 Te juro que te amo Música 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 Se va al mundo entero y tú te vas Y mi sentimiento no lograba Era mi alegría, era mi ilusión Hay luto en mi alma, la he visto con otro Llevaba sus libros, le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas saliendo de clase Y yo estaba ahí Y quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Querida mía Perdona Perdona Si te ofendo al escribirte Pero me siento muy triste Por lo que anoche pasó Más no estoy atrependido Láser DJ Y si acaso tú lo estás Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Pues si Dios te manda un hijo Por lo más grande te sigo Que no le pongas mi nombre Para que no sea como yo Que nunca pruebe el licor Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Y a mí me corren las venas Porque es triste Porque es triste soportar Esta terrible condena Y que nunca se enamore Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Te vas Te vas Y ya verás Que no es tan fácil olvidar Esos momentos Que solían pasar Esos instantes Que siempre recordarás Te vas, muy buena suerte, te deseo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Mas al final estoy seguro llorarás por ti Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma como te enseñó yo Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te enseñó yo Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuánto se ha aprendido a amar En la forma como te enseñó yo Me engañé en que creí arrepentida Con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí igual que tú Igual que tú Debes ser con pasión Pero no fue el calor Pero no fue el calor Yo me encuentro feliz Fallaste, fallaste Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero Te tengo que dejar Mi barco salpará Mi barco salpará Me duele el corazón Me duele el corazón Mas tengo que partir La vida fue muy cruel Borrando nuestro ayer Contigo fui feliz Jamás te olvidaré Te juro que tu amor Siempre lo llevaré Prendido a mi ser Prendido a mi ser Como una bella flor Y cuando tus recuerdos Vuelen hasta mí Mis ojos llorarán También por ti Déjame llorar Déjame llorar Chiquilla Dejame llorar Mi amor Y aunque Partiré Muy lejos Algún día Volveré Por ti Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Y aunque partiré muy lejos, algún día, algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar, mi barco se va a parar, me duele el corazón Mas tengo que partir, la vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer Contigo fui feliz, jamás te olvidaré, te juro que tu amor Siempre me llevaré, prendido a mi ser, como una bella flor Y cuando tus recuerdos, vuelen hasta mi, mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Y aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor De que lloraré, aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Búscanos en Facebook como Xtreet Music Record Xtreet Music Record Xtreet Music Record